Vivimos en una época donde el negocio del pensamiento positivo abunda. Sin embargo, hay personas que van pregonando constantemente lo negativo. ¿Será cierto que la gente pesimista atrae sus propias desgracias? Sobre todo, ¿qué tan malo es tener miedo? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a explicar la razón de aquellas personas pesimistas. Desde los estudios de Fernando Leiva, en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! Y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, en este programa que prácticamente es una sesión obligada todos los jueves en la noche. Noche de Psicoterapia. Gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica. El día de hoy, esta noche, vamos a hablar acerca de las personas pesimistas. Sin embargo, antes de comenzar, mis queridos amigos, yo quería no solamente agradecerles por haber sido tan aplicados en todos los conocimientos que les he ido compartiendo durante todos estos años, sino que también hemos aprendido algo importantísimo en este programa. Que la psicología no es para hacer show, la psicología no es para burlarse de la gente, la psicología no es para etiquetar, la psicología es para investigar, para darle una definición al problema, para poder explicar, describir y poder controlar aquel problema que está afectando la salud mental. En este programa, todos hemos aprendido a respetar al prójimo, sobre todo a tener una visión científica y objetiva frente a aquellos problemas que por ahí alguna persona, algún conocido podría tener relacionado a la salud mental. Por lo tanto, se ha hablado mucho de los pesimistas, hay incluso bromas de mal gusto, por ahí hay personas que satanizan y no es la intención. Vamos aquí a hacer un programa serio, un programa donde podamos darle un porqué a la conducta de esta persona pesimista o persona negativa, esa persona que va pregonando por todo lugar conceptos totalmente negativos, sobre desgracias, enfermedades, destrucciones, guerras, algo está sucediendo en su mente para que esta persona pueda expresarse de esta manera. Ahora, este término expresar es fundamental en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Porque el pesimista se expresa, la mayoría de pesimistas expresan esas ideas que tienen. Entonces, nos tomamos en serio el programa del día de hoy, se van a sorprender porque hay cosas bien interesantes, hay cosas que realmente nos van a llevar a mucha reflexión y sobre todo, alejarnos de aquellos comentarios hacia estas personas con esta tendencia negativa, pesimista ante la vida, donde por ahí prácticamente se les dice que hay que hacerlos de lado y no es así, no es así. Entonces, comencemos siempre por la definición. ¿Qué es pesimista? ¿Qué sería la persona pesimista? Bueno, la personalidad pesimista no es un trastorno. Aquella persona pesimista, esa persona negativa no sufre de ningún trastorno, sino que tiene un patrón psicológico donde predomina una manera específica de pensar y actuar. Esta acción, esa manera de pensar, esa manera de expresarse, es totalmente pesimista, negativa, vinculado a observar siempre el lado negativo, desfavorable de las cosas. La persona pesimista se centra en aspectos negativos de la vida. No es objetiva, sino que él va a utilizar por ahí algunos recursos, porque este pesimista, al igual que tú, al igual que todo el mundo, está intentando sobrevivir, pero él tiene una visión, una visión especial con respecto a la vida. Para él, su atención se ha centrado solamente en los problemas, solamente en la parte negativa, por lo tanto, esa es la forma en la cual se conduce. Entre el pesimista y el optimista, tanto que hoy en día se habla acerca del pensamiento positivo, que hay que ser muy optimista, y tenemos la contraparte pesimista, vamos a ubicarnos en una parte central, que sería la objetividad. Lo más saludable es ser objetivos. Sin embargo, las personas, escúchame bien, no pueden ser totalmente cuadriculadas y 100% objetivas. Se necesita, se necesita un matiz de ser optimista, un pequeño matiz de ese pesimismo, pero más que pesimismo, desconfianza, que ya lo voy a explicar más adelante, para podernos adaptar a situaciones. Imagínense, si todos en este mundo fueran 100% objetivos y dijeran, solamente vamos a hacer aquello que ya está escrito, aquello que se ha planteado, difícilmente evolucionaríamos. Porque un toque de optimismo nos ayuda a atrevernos a enfrentar algunos retos, algunos sueños que por ahí nos podamos plantear. También, yo les quiero explicar lo siguiente, que la personalidad pesimista se vincula al síndrome de la desesperanza aprendida. Aquella persona que no espera nada, que aprendió a no esperar nada del futuro. También se vincula a una distorsión cognitiva que se llama visión o pensamiento catastrófico. Hay que diferenciar a la persona pesimista del autosabotaje y, sobre todo, de la personalidad autoestructiva, del autoderrotista. Entonces, se parece, pero no es. Más se vincula por la desesperanza aprendida y la visión catastrófica, que ya se los voy a comentar. Ahora, muchas veces escuchamos por ahí esa gente pesimista, gente tóxica, no los escuches y eso está mal. Esas personas que salen por ahí en las redes sociales hablando, hablando mal de aquellas personas que por ahí dan señales de pesimismo, realmente están dando un mal mensaje. ¿Por qué? Porque el pesimismo puede ser señal de una patología. El pesimismo es uno de los rasgos sobresalientes en la depresión, en la ansiedad y en muchas patologías que más adelante también vamos a explicar. Una persona pesimista puede estar indicando que se le avecina un cuadro depresivo, un cuadro psicótico, delirante, la ideación suicida. Por lo tanto, no hay que tomar a la ligera, no hay que tomar a la broma cuando escuchamos a una persona pesimista. No es que ellos tengan un complot contra ti, no es que ellos quieran malograrte la vida, no. Sino que esa persona está expresando algo. Esa persona necesita sacar eso, planteártelo en forma negativa, en forma pesimista. Y recordemos lo siguiente. Así como puede estar vinculado a un cuadro depresivo, puede estar avisando a esta persona que por ahí se va a presentar esa ideación suicida. o que de repente va a desarrollar algún tipo de trastorno delirante, tal vez una psicosis. Las víctimas también, esto es importante, las víctimas de narcisistas, de pasivos agresivos, de psicópatas, es decir, la víctima de perversos y otros, pueden tener una comunicación pesimista como producto de haber perdido la fuerza en su yo, de experimentar como consecuencia de tanta violencia y de tanto maltrato el síndrome de la indefensión aprendida. Estas personas aprendieron a no defenderse y por lo tanto, su manera de expresarse va a ser desde ese punto de vista pesimista, negativo. Entonces, no es como por ahí mucha gente dice y se burla de los pesimistas que no hay que escucharlos. Si tú tienes un amigo pesimista, si tú tienes un familiar pesimista, escúchalo. Ahora, escuchar no significa aceptar su realidad, pero escúchalo porque de repente puede estar dando señales de alguna patología y sobre todo que sería pues muy triste que esa persona por ahí esté ya pensando, rumiando la idea de quitarse la vida. Nos tomamos en serio, entonces el tema de los pesimistas no son personas malas, no son personas que quieren malograrte el día, no están comunicando. Ahora, personas pesimistas, negativas, hay grupos, uno de ellos es los que solamente piensan de manera pesimista y esto sí indica mucho peligro porque esa persona al estar pensando, guardándose para sí misma todo este pesimismo, todos estos pensamientos negativos tiende a la autodestrucción y en este grupo mayormente se van a encontrar pues los suicidas, los psicóticos y esas personas que en algún momento desarrollan algún trastorno delirante. Entonces, es la conducta de la persona, esta persona que deja de hacer cosas, que ya no se entusiasma, esa persona que ya no espera ni siquiera que le toquen la puerta, por ahí hay una conducta negativa que deberíamos observar. Atención, si por ahí tenemos algún familiar con estas características. pero tenemos a estos pesimistas que sí expresan su negatividad de quienes vamos a hablar el día de hoy. Esos pesimistas al expresar qué es lo que hacen, ¿no? Salen de sí con fuerza, van a sacar todo lo que tienen dentro, van a comunicarlo, pero cuando hablamos precisamente de este pesimista que se expresa, decimos lo siguiente, el pesimismo, y me gustaría que lo noten, el pesimismo puede ser una manera de expresar algún sufrimiento, algún trauma, alguna herida emocional. Pesimismo como una forma de expresión. Todo ser vivo, todo ser vivo se expresa para existir. Vemos los animalitos como se expresan a través del canto, los trinos, cada uno se expresa a su manera. El ser humano también necesita expresarse, el que expresa, el que saca de sí algo necesita ser tomado en cuenta, necesita ser escuchado, imagínate, expresarte y que nadie te quiera recibir, que nadie te quiera escuchar. Entonces es cruel, es cruel cuando alguna persona por ahí intenta conversar y lo etiquetan como pesimista y todo el mundo se burla, todo el mundo le da la espalda, realmente le estamos haciendo un daño a esta persona, no estamos tomando en cuenta sus necesidades. Ahora, este pesimismo podría ser una manera de ser escuchado para poder existir. Entonces el pesimista puede asustar con la palabra, puede quejarse, puede señalar, puede advertir y qué sería expresar, vámonos a buscar esa etimología que proviene pues de latín, expresar, proviene de ex hacia afuera, ya por ahí, a todo lo que indique ex es hacia afuera, va hacia afuera, presus, presionar, por lo tanto, el pesimista mediante sus quejas, mediante sus palabras, sus gritos, sus gestos, está sacando hacia afuera algo que lo ha estado presionando, ya no puede contener esa parte de su esencia, eso que lo está perturbando y esa presión hace que salga hacia afuera con fuerza. Expresar viene también de exprimir, con fuerza se saca aquello que está adentro, entonces cuando nosotros nos expresamos, sacamos hacia adentro, sacamos algo, pero ¿qué es lo que está sacando el pesimista? Sus miedos, sus traumas, sus fantasmas, aquello que lo perturba, entonces no era algo deliberado, no era algo de que esta persona tenía la intención de lastimarte, él está comunicando a su manera, a veces las personas están tan lastimadas, tan confundidas, que no saben ni siquiera cómo pedir ayuda y cuando mencionamos este término de expresar, que no solamente sería comunicar, brindar algún tipo de información, sino que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ya nos mencionó hace algún tiempo sobre la cura del habla, ¿qué se recomendaba? Deja que la persona hable para que comience su proceso de sanación, mira, la persona expresaba, la persona sacaba hacia afuera sus fantasmas porque era una manera ¿de qué? Era una manera de transitar, entonces hablar, expresarse, es buscar su propia sanación, el pesimista está buscando su sanación, está buscando reparar alguna parte de su vida, imagínense lo siguiente, un cavernícola, una persona metida ahí en su cueva y de un momento a otro no tiene hambre, perdón, no tiene alimento, no tiene agua, esa oscuridad empieza a aterrarlo, ¿qué es lo que hace? esta persona sale de esa cueva al salir se encuentra con la vida, lo que hace el pesimista es salir de esa cueva, de esa cueva oscura de sufrimiento para conectarse con la vida, con el alimento afectivo para buscar su propia sanación porque quien se queda dentro de la cueva y ya no tiene nada para alimentarse se consume a sí mismo, se autoaniquila, entonces nos tomamos señores esas palabras realmente en serio y muchas veces cuánta tristeza, cuánto sufrimiento puede tener un pesimista y a veces él ni siquiera está consciente porque recordemos que hay un mecanismo que se llama negación y esta persona en algún momento dice no, 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 es que no es que yo experimente tanto miedo pero cuando nos damos cuenta que hay una negación ¿qué conclusión sacamos? que toda negación está basada en una represión, es decir, la persona ha enjaulado sus miedos, su tristeza, su enojo, sus vergüenzas y ¿qué es lo que hace? lo comunica pero de una manera distorsionada a través de la negación ¿bien? entonces también el expresar esa expresión pesimista sería una manera de transitar el miedo las personas pesimistas necesitan expresarse para dejar que salga ese miedo esa persona reprimió durante mucho tiempo tal vez estuvo en una convivencia donde nadie la escuchaba tal vez vivía bajo la amenaza de su pareja probablemente en su infancia haya experimentado algo similar personas que no la tomaban en cuenta tal vez sus cuidadores mamá, papá, abuelo quienes tenían que cuidarla tal vez nunca le prestaron atención entonces también el pesimista hace algo muy curioso muy interesante cuando el pesimista te está expresando ojo el pesimista se está hablando a sí mismo ¿cómo así? ya el pesimista derrama sobre el otro su terror ante la vida su preocupación sus miedos y una vez que está que está en el otro puede observarse puede observar sus temores y darse cuenta qué tan reales qué tan grandes son esos miedos que él tenía es decir el pesimista cuando va comunicando al otro cuando entable esa conversación con el otro está utilizando al otro como un objeto para ensayar su supervivencia o su autodestrucción ¿bien? entonces qué bonito saber que el pesimista se expresa porque tiene la necesidad de sacar aquello que está adentro pero ¿qué ocurre? porque si hablamos del pesimista y hemos mencionado estas personas que se burlan del pesimista que toman a mal al pesimista que lo satanizan entonces deberíamos preguntarnos ¿quién es esa persona que se engancha con el pesimista? porque ojo escuchar significa prestar atención ¿no? de ese verbo en latín auscultare que significa inclinar la oreja el que escucha presta atención porque hay algo que le interesa escuchar implica que la persona tenga la disponibilidad esté interesada en prestar atención o sea cualquiera puede oír porque no existe la intención pero cuando escuchamos sí entonces esta persona que se engancha es una persona que se inclina ante el otro para prestarle atención y esa persona que se engancha no solamente escucha porque ojo el pesimista puede llamar tu atención y tú puedes utilizar tu criterio y tú puedes decir si es válido lo que dice o tal vez mira no tiene nada que ver con la realidad media vuelta y te vas pero ¿qué ocurre con aquel que se burla del pesimista con aquel que sataniza al pesimista se está viendo en el otro se está reconociendo se vuelve a reconocer se vuelve a encontrar en el pesimista y eso que critica del pesimista tal vez dice que es un tonto un desatinado mala gente es lo que él mismo ha tenido guardado durante mucho tiempo y no quiere reconocer tal vez de niño le dijeron que era un tonto tal vez de niño le dijeron que era malo y cuando aparece el pesimista se engancha de tal manera que lo utiliza como un espejo entonces esta persona que actúa de esa manera sencillamente intenta aniquilar en el pesimista aquello que durante mucho tiempo intentó erradicar del mismo ¿cuál serían las causas para que una persona exprese de manera pesimista su relación con la vida su relación con los demás cuando mencionamos a Freud también nos vamos a algunas etapas a mencionar esas etapas del desarrollo psicosexual y la primera etapa tenía que ver con la etapa oral y que nos decía Freud en ese entonces que cuando la persona llegaba a este mundo el placer el placer estaba conectado con la boca entonces todo bebé toda criatura al momento de llegar se relacionaba con el mundo de una forma placentera pero sobre todo cuando hacía contacto con la boca y hablaba de las fijaciones es decir aquello que no se resuelve aquello que se quita o aquello que se da además va a generar una fijación una fijación es aquello que no se solucionó que no pudo llegar a generar un estado de satisfacción y busca solventarse en el tiempo entonces por ahí de acuerdo a esta corriente del psicoanálisis un niño que sufrió algún tipo de abandono un niño que de repente no vive esa etapa de estar lactando sino que bruscamente lo quitaron lo alejaron de la mamá puede también tener esa fijación con el hablar con llamar la atención a través de la palabra a través de todo lo que tenga que ver con la boca ahora un niño un niño que fue abandonado un niño que fue ignorado un niño que no fue escuchado en su etapa adulta va a tratar de llamar la atención de los demás es decir su madre cuando él era pequeño era el conector con el mundo pero la madre o el cuidador o la cuidadora desapareció por algún motivo y el niño perdió la conexión con el mundo pero el niño descubre el lenguaje descubre que expresándose ojo estaba en la cueva la mamá le contaba cómo era el mundo pero la mamá el cuidador desaparece y el niño se queda sin la conexión con el mundo y qué hace el niño aprende a expresarse y ese ese lenguaje esa forma de expresarse ahora va a reemplazar al cuidador o la cuidadora entonces el pesimista cuando se expresa se conecta con el mundo y tal vez también exista esa fijación con ser escuchado con ser sostenido y habría que investigar en algunos pesimistas qué ocurrió en su infancia entonces también el pesimista al expresarse va a trasladar va a sacar sus miedos infantiles ¿para qué? para atraer la mirada del otro porque de esa manera puede sentirse observado puede sentirse mirado ya que de niño no le prestaron la atención suficiente miren cuántas cosas ocurren en la infancia cuántas veces se amenazan a los niños con abandonarlos si tú te portas mal me voy a ir de la casa miren cuántos padres de familia le dicen a los hijos vas a ver un día de estos me voy de la casa y no regreso más ¿cómo crees tú que una criatura interpreta eso? si lo único que tiene la criatura para conectarse con el mundo es el cuidador es la mamá es el papá o sea imagínate que ese vínculo con el mundo porque él obtiene el sustento del mundo ya no está amenaza con irse genera infinidad de fijaciones ahora el pesimista tiene una fijación con la precaución porque no está resuelto el cuidado que tuvieron que entregarle siempre vivió bajo alguna amenaza la amenaza de ser violentado la amenaza de ser maltratado entonces todas estas experiencias negativas que sobre todo generan inestabilidad estrés en el niño va a generar en el tiempo una gran fragilidad en ese sistema emocional también debemos entender lo siguiente que el pesimista tiene un conflicto entre el deseo del yo y su moralidad por lo tanto escúcheme bien el pesimista en el fondo teme ser castigado por lo que desea ser y a quien le ocurrió eso en la infancia a los hijos de padres controladores estos padres sobre controladores que todo está mal si el niño respira está mal si el niño juega está mal si el niño canta está mal si el niño estudia está mal estos padres sobre controladores que no dejan que el niño viva que le están enseñando que todo lo que el niño quiere hacer está mal y el niño teme ahora por un castigo teme que cada movimiento vaya a traer como consecuencia un castigo por lo tanto como una manera de prevenir el castigo que hace lanza un pensamiento pesimista un pensamiento negativo que lo va a alejar de sus deseos entonces el adulto el adulto que tiene estas heridas en la infancia desea estudiar desea tener pareja desea tener éxito pero viene la herida de la infancia que le dicen no porque cada vez que tú quieres hacer algo lo haces mal y te castigan entonces viene un recurso de la mente que sería el pensamiento negativo y lo aleja de esa intención entonces ¿cuántas cosas están detrás de la persona pesimista? esta persona pesimista está centrado en prevenir las desgracias más que en actuar porque su super yo su zona de moralidad esa parte interna donde existen las normas han sido invadidas ¿por qué? no tiene solamente normas sino que esos padres sobrecontroladores llenaron ese super yo esa zona de moralidad de complejos de creencias irracionales y ese super yo que debería regular su conducta con el prójimo porque es la moralidad ahora el super yo está viciado y es un super yo tirano es un super yo sádico que constantemente lo asusta para que no haga nada diferente una persona pesimista puede también estar experimentando el síndrome de la desesperanza aprendida síndrome conjunto de síntomas la desesperanza aprendida esta persona aprendió a no esperar nada de la vida entonces si tú de repente dices oye parece que van a encontrar solución a tal problema inmediatamente el pesimista dice no siempre prometen pero no nunca cumplen solamente para mantenerlos tranquilos no nos refleja una mala intención por eso les dije no hay que satanizar ni las personalidades ni las patologías probablemente esta persona haya vivido ciertas experiencias se haya criado en un lugar donde el padre pues practicaba la derrota constante la mamá también y él aprendió que a no esperar nada de la vida bien por otro lado que más nos podemos encontrar que más podemos encontrarnos dentro de esta personalidad pesimista la distorsión cognitiva que es una distorsión cognitiva es un error es un mal proceso de la información es decir la persona observa su mundo pero toda la información que empieza a recibir la va a malinterpretar la va a distorsionar y las distorsiones cognitivas están presentes en muchas patologías por lo tanto son las que producen miren las distorsiones cognitivas este mal procesamiento de la información son las que producen el malestar en diferentes psicopatologías una distorsión cognitiva que está muy ligada a la persona pesimista tiene que ver con esa visión catastrófica como es la visión catastrófica consiste en anticiparse en estar rumiando eventos fatalistas siempre cree que lo peor va a ocurrir siempre si llueve de repente se va a originar una tormenta si pasa un carro oye parece que por aquí hay una persecución siempre hay una visión catastrófica si llaman por teléfono de repente nos van a dar una mala noticia entonces esta persona con una visión catastrófica con esta distorsión cognitiva probablemente esté por ahí vinculado a alguna patología se sufre mucho una persona pesimista que tenga esta visión catastrófica es una persona que experimenta mucho estrés y recordemos que una persona que se expone a mucho estrés va a afectar en algún momento su salud porque el cuerpo va a optimizar todas las energías ¿para qué? para estar a la defensiva ¿qué es lo que sufre primero ante el estrés? el sistema digestivo porque el sistema digestivo en momentos de guerra no sirve para la pelea entonces toda la sangre todo el oxígeno toda la energía se va a distribuir hacia las manos hacia los pies entonces no es que esas personas la estaban pasando bien como por ahí nos han hecho creer con algunas burlas de que el pesimista tenía la manía de dañarte el día no es una persona que está viviendo una situación terrible internamente y que ha necesitado sacarlo ahora la persona pesimista miren para darle validez a su visión catastrófica es decir para tratar de convencer a los demás va a utilizar un proceso que se llama probabilidad subjetiva que es la probabilidad subjetiva la probabilidad subjetiva es aquella probabilidad que se basa en la experiencia personal y como así tú sabes que van a caer rayos mira no porque una vez que llovió de esa manera cayeron rayos no es no tiene nada que ver con la meteorología no pero esta persona utiliza conceptos muy personales experiencias muy personales y de esa manera le va colocando pues ese tipo de razón a todo lo que él va a todo lo que él va diciendo entonces las personas que utilizan esta probabilidad subjetiva no tienen una razón y si no hay razón hay incertidumbre el que tiene una visión catastrófica está lleno de dudas está en una oscuridad y por lo tanto para tratar de encontrar una respuesta utiliza este tipo de probabilidad subjetiva total el ser humano siempre va a tratar de utilizar cualquier recurso para sobrevivir miren lo fantástico de esto incluso dentro de las patologías ese instinto por vivir esa pulsión por vivir sigue luchando sigue planteando estrategias por lo tanto más allá de juzgar más allá de burlarse hay que observar y el que no sabe no debe criticar sino más bien recomendar oye no soy yo quien pueda ayudarte en ese momento pero te recomiendo que busques ayuda profesional y cuando escuchamos ese fondo musical y vemos ese espacio que es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio recordamos que la distancia no es impedimento para poder trabajar aquellos problemas que afectan tu equilibrio emocional tu salud mental pide tu cita a través del más 51995722178 y déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo toma nota por favor patologías patologías estructuras que podríamos tener vinculados a esta personalidad pesimista aquellas personas que por ahí van comentando todo en negativo de manera pesimista por ejemplo las personas llenas de dudas aquellas personas de la estructura neurótica que andan buscando una respuesta tienen tantas dudas que se obsesionan con la respuesta nadie les da respuesta y de un momento a otro esta obsesión que va a necesitar una compulsión va a necesitar decir sus dudas sus miedos para tratar de calmar la obsesión el malestar de estar rumiando ese pensamiento también las personas que sufren de fobias pueden tener por ahí esa personalidad pesimista no te acerques por ahí no vayas por ahí porque realmente les da miedo de repente les da miedo el agua y no no vayas a la playa que siempre las olas son peligrosas siempre va a existir un porqué dentro de todo esto recordemos que el porqué se utiliza para la investigación los ansiosos aquellas personas que se preocupan excesivamente por lo que viene del mañana del futuro entonces estas personas también pueden tener ese lenguaje pesimistas pero ¿quiénes? ¿quiénes van a utilizar el lenguaje pesimista? ¿quiénes se van a expresar de manera negativa? pero para tener una satisfacción el histriónico el histriónico de repente ni siquiera tiene esa visión catastrófica ni siquiera tiene algo vamos a decir que lo atormenta pero va a empezar a hablar cosas pesimistas negativas sobre el fin del mundo que solamente nos quedan unos años porque el histriónico busca llamar la atención también ojo nos está indicando que esta persona pesimista podría tener esta patología ahora el histriónico se va a caracterizar que su lenguaje su manera de comunicarse es totalmente floja en términos en consistencia te va a decir las cosas por decir inmediatamente va a cambiar el tema y de repente por ahí insiste insiste pero no lo fundamenta hay alguien hay por ahí una patología que puede estar vinculado al sadismo es decir a la estructura perversa que sería pues el pasivo agresivo esta persona que va a generar incomodidad en el otro es decir la agresividad se ejecuta de una manera pasiva sutil entonces puede esa persona pasiva agresiva tener una conversación pesimista negativa pero está disfrutando cómo te destruye los planes cómo te llene de desconfianza siempre preguntarnos internamente por qué lo dijo era necesario que lo diga en ese momento miren una persona pasivo agresiva que de repente no te pueda desautorizar que de repente no te pueda dar la contraria que de repente no te pueda ocultar algo pero tiene ganas de lasimarte sutilmente puede idear una conversación pesimista entonces todo lo que tú dices no mira es difícil llegar a eso mucha gente lo ha intentado y hay que tener conocidos para llegar a eso que tú quieres no tú ya estás mayorcita como para poder intentarlo esta persona está utilizando ese sadismo esa parte perversa para alejarte de tu propósito por ejemplo los antisociales también pueden utilizar esta esa conversación pesimista por ejemplo los psicópatas para estafar que hacen los psicópatas te venden desgracias estos adivinadores que son unos timadores te venden desgracias te dicen oye mira si lo que va a ocurrir te voy a leer el futuro que es lo que están haciendo te están estafando utilizan un lenguaje negativo pesimista para que tú tengas miedo pero luego ellos te venden la solución que otras patologías pueden estar dentro de ese lenguaje pesimista por ejemplo la paranoia una persona que tenga esta patología que cree que lo quieren raptar que lo quieren asesinar va a tener una comunicación pesimista negativa el esquizotípico que cree que le quieren hacer lujería que cree que le quieren hacer daño también se va a comunicar de esa manera entonces no pueden ser las personas pesimistas objetos de burla no pueden ser etiquetadas como saboteadores como personas nuveneras no no señores un poco de respeto con el prójimo porque si tú no sabes te callas y deja que alguien que por ahí tenga algún conocimiento no pueda opinar pero es cruel es cruel responder de esa manera responder con la burla si esta persona ya de por sí está planteando algún tipo de miedo sembrarle más miedo sembrarle otra preocupación eso está mal eso es de mal gusto hay que diferenciar ya que hablamos de pesimismo de negativismo hay que diferenciar el miedo del pánico se está vendiendo en esa cultura consumista la idea de que debemos vivir sin miedo taller para eliminar el miedo aprende a vivir sin miedo cuando alguien te diga que te va a dar un curso para vivir sin miedo te oíle no gracias y si él te pregunta ¿por qué? porque no me quiero morir ¿ay cómo así? bueno porque el miedo es necesario para la supervivencia el miedo es una emoción básica del ser humano es un mecanismo de adaptabilidad y supervivencia está bien tener miedo imagínate el hombre de las cavernas salir totalmente confiado por ahí por la selva con pensamiento positivo oye se lo comía el mamut lo pisé el mamut el león por ahí venían los del otra trigo y lo mataron no el miedo nos ayuda a sobrevivir en esta pandemia nos cuidamos ¿por qué? porque se activó el sensor del miedo el sensor del miedo te dice cuidado porque hay peligro el sensor del miedo no es como el sensor del automóvil te estás acercando a algún objeto se activa y te dice cuidado porque vas a chocar igualmente es el miedo entonces cuando alguien te diga vive sin miedo no gracias quiero mantener mi miedo ahí donde está la naturaleza me entregó mi miedo así que lo respeto forma parte de mi vida oye pero el miedo es malo no malo es el pánico señor eso si es malo ajá ¿por qué? porque ese pánico es un miedo exacerbado y sobre todo nada tiene que ver con un sensor es decir no te está indicando nada afuera el pánico tiene que ver con qué con ideas que tú tienes con creencias que tú tienes si el pánico va a ser que escapes bruscamente va a ser que tomes decisiones precipitadas va a ser que te encierres pero no es el miedo el miedo lo único que te dice es ponte alerta ponte alerta porque algo puede ocurrir por eso les comentaba hace un momento que ser desconfiado como parte del miedo no es malo una pequeña desconfianza no es malo ¿por qué? pregúntame ¿por qué tú tendrías que confiar y vivir sin miedo? cuando hay una realidad que la vida de por sí es inestable la vida es cambiante entonces una dosis de desconfianza está bien una dosis de miedo está bien porque te pone alerta ante el peligro el pánico no porque el pánico te hace mirar tus debilidades mira el pánico te dice de todo aquello que no puedes hacer por eso vas a ser aniquilado exterminado mientras que el miedo te dice hey atención prepara el armamento ¿para qué? para enfrentar o para escapar tomemos conciencia de eso el miedo no es malo ahora la pregunta que debemos hacernos ¿y ser optimista en extremo es bueno o malo? ser optimista en extremo es un tanto fantasioso es un tanto delirante ¿y se vincula a qué? a esos procesos que tiene por ejemplo en el trastorno bipolar donde la persona está en su fase maníaca donde toma decisiones porque está totalmente optimista firma contratos se involucra con otras personas se casa pelea oye porque tiene ese optimismo esa decisión arriba entonces cuando alguien te va a creer en esto del pensamiento positivo ya pero el pensamiento positivo debe tener una base un fundamento mira yo puedo ser optimista puedo tener un pensamiento positivo en base a mis conocimientos como psicólogo tengo cierta confianza está bien porque es mi carrera pero esa idea de que si tú crees todo es posible es mentira por ejemplo a mí me llevan a jugar fútbol y por más que yo crea que todo es posible me ponen a competir con Ronaldo y no va a ser posible porque para que algo sea posible debe tener un fundamento debe tener una base entonces no es creer que todo lo puedes lograr para que sea realidad eso es mentira ahora hay gente que utiliza pues lo negativo para llamar la atención y si si nos hemos dado cuenta que en el tiempo muchas veces la conversación negativa llama la atención porque activa todos esos sistemas de supervivencia la persona se pone atenta no oye cuidado que por aquí va a suceder algo por eso que hay muchos programas sensacionalistas que tienen un rating enorme porque la gente vive pues no su historia de miedo y todo el tiempo está prevenida ahora también se dice por ahí que es malo escuchar al pesimista no es malo pero podría ser malo estar expuesto a una información negativa de manera prolongada sí eso sí pero no porque escuches una vez a una persona no porque te encuentres con un amigo con un familiar y te diga algo pesimista oye eso te va a intoxicar no si tú te expones prolongadamente sí por qué porque si estás mucho tiempo rodeado de la información negativa lo negativo llama tu atención que se enciende en tu mente cuando algo llama la atención las neuronas espejo que están encargadas de la imitación entonces sin darte cuenta empiezas tú también a asumir esa actitud negativa por eso siempre decimos el psicólogo tiene una preparación para manejar los casos no es porque se le dio un libro fue preparado durante muchos años para poder acompañar al paciente el psicólogo sabe qué va a hacer frente a esa situación el psicólogo va a estar expuesto durante mucho tiempo a todo tipo de información pero así como un médico como un profesional de la salud física se expone a muchos pacientes con diversas patologías y sabe cómo cuidarse igualmente el psicólogo lo va a hacer pero una persona que esté improvisando que esté dando terapia sin ser psicólogo oye se expone al peligro y qué tan cierto será que la gente pesimista atrae lo malo puede tener cierta explicación en qué que a la gente pesimista lamentablemente los demás le dan el trato que ella está proyectando como así esa proyección de ser pesimista negativo es como llevar un uniforme ya la gente lo reconoce como alguien negativo como alguien pesimista y lo empiezan a tratar como una persona que está acostumbrada a vivir en desgracia miren esto es diferente el trato que se le da a un policía al trato que se le da a un sacerdote al trato que se le da a un artista cada uno tiene un uniforme y si tú te pones como uniforme lo negativo las personas van a empezar a actuar de esa manera entonces hay que por ahí tomar en cuenta si alguien te ha dicho oye mucho repites lo malo si alguien algún familiar te ha dicho te estás enfocando siempre en lo negativo busca ayuda que no hay nada de malo en eso porque si si tú te haces conocido como aquella persona que siempre proyecta lo malo lo malo ojo y eres consciente y eres consciente porque varios te han dicho o tal vez has visto el programa sería bueno que busques esa ayuda y ese fondo musical nos recuerda que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa donde estés puedes hacerlo a través de Whatsapp Sky Viber Inmo por el mismo Messenger y si quieres por tu celular pide tu cita a través del Whatsapp marcando más 519957 22178 y como te dije déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología toma nota por favor a manera de conclusión amigos debemos reconocer la importancia que tiene el expresarse y el poder escuchar a la otra persona cada vez que alguien expresa incluso de manera negativa pesimista está trasladando con cierta presión algo que le ha estado atormentando algo que no le ha dejado vivir en paz tal vez algo que ha reprimido durante mucho tiempo escuchar al otro es una forma de ayudar es una forma de demostrar el amor al prójimo y también preguntarnos a manera de concluir todo esto y para reflexionar ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la otra persona? ¿bajo qué? ¿bajo qué concepto nosotros podríamos darnos la libertad de juzgar satanizar incluso burlarnos de aquella persona que comparten sus experiencias que comparten la manera como perciben la vida? entonces si por ahí nos preguntamos si existe posibilidad de que una persona pesimista pueda tratarse sí claro que sí la psicología aporta muchos enfoques uno de ellos es la terapia cognitivo-conductual y si tú en ese momento tienes algún tipo de pensamiento negativo pesimista una creencia irracional debes cuestionar lo cual llamamos el debate ese pensamiento pesimista que tienes cuestionalo ¿qué tan cierto es que eso puede ocurrir? ¿qué fundamento tengo para creer que esto va a suceder? ayúdate de esa manera ok tú tienes un pensamiento que te está incomodando un pensamiento negativo un pensamiento pesimista ayúdate con esas preguntas porque eso es enfrentar el problema que tienes eso es desarticular ese pensamiento que te llena de negatividad y si por ahí el pensamiento estuviera con fuerza pregúntate ¿y qué sería lo peor que podría ocurrir si esto llegara a suceder? ¿qué otra cosa más vas a aprender en terapia a enfrentar el problema y no dramatizarlo? ¿cuándo se dramatiza el problema? cuando lo unimos con experiencias anteriores ¿no? por ejemplo tienes un un problema vamos a decir te has separado de alguien ese es un problema en lugar de enfrentar o dejarlo pasar si ese problema lo empiezas a rumiar y empiezas a decir ah me dejó como mi papá me dejó eso es una manera de dramatizar el problema y si te va a estresar mucho te va a llenar de mucha angustia hay muchos enfoques en la psicología cada colega tiene una manera de abordar los temas pero es necesario que busques la ayuda profesional si es que por ahí tienes algún familiar algún amigo o si eres tú el que está pues experimentando este pensamiento o tienes esta personalidad pesimista y que debemos hacer nosotros los que escuchamos al pesimista ya lo dije escuchar es prestar atención atender al otro es un acto de amor al prójimo un acto de respeto un acto de empatía escucharlo su verdad el punto de vista del pesimista no significa que sea tu punto de vista pero puedes ayudarle al escuchar al pesimista transitar sus emociones reprimidas y luego sugerirle amorosamente que busque ayuda quítate esa idea aléjate de esos conceptos que hoy en día son vendidos por esos motivadores hippies que andan inventando cada cosa aléjate de todo tóxico no escuches a los pesimistas que no te contaminen enciérrale la puerta dile no a mí no me vienes a ensuciar con lo tuyo oye eso no tiene nada de humano escuchar no te quita nada prestarle atención a la persona que sufre no te quita nada pero si no eres experto solo escucha y sugiere a esta persona que busque ayuda amigos espero que les haya gustado el programa espero que sobre todo el día de hoy nos hayamos podido conectar con ese sentimiento humano con ese respeto hacia los demás y siempre agradecerles a todos ustedes por ayudarme a compartir la cultura psicológica por valorar el trabajo del psicólogo en el mundo nos preparamos porque hemos llegado al final para que todos en casita si están en el trabajo también nos ponemos así para darnos ese abrazote bien grande bien fuerte ese abrazo desde el alma y ese beso también desde el alma y decirles que nos vemos la próxima semana en una nueva secuencia con un nuevo tema aquí en Noche de Psicoterapia feliz descanso amigos por favor una oración antes de dormir nuestra además se me cuidan besos y abrazos para todos chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esa sola no se hace engaños no se hace engaños